Familia que cruzó la frontera en busca de un mejor futuro, presentó su historia en la Convención Demócrata. Te ayudamos a cumplir tus sueños. South Charlotte, Cieprolet. La familia Sánchez dijo presente en la Convención Demócrata, contando su historia. Madre e hijas fueron elegidas para ser parte del evento que se realizó desde el miércoles 19 de agosto. Nuestra compañera Nicole Tobar conversó con Silvia Sánchez, una de las ponentes, y nos trae toda la información. Hace 30 años, Silvia Sánchez decidió cruzar el río que divide Estados Unidos con México, para salvarle la vida a su hija Jessica, quien fue diagnosticada en ese entonces con espina bífida e hidrocefalia. Los doctores mexicanos le dijeron que Jessica no sobreviviría. Silvia, en su desespero, dejó todo atrás para establecerse en Estados Unidos. En la actualidad, la familia la conforman siete personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses, dreamers e indocumentados. Y por esta variedad es que fueron invitados a conversar en la Convención Demócrata y representar a la comunidad latina. Fue algo que nosotros quisimos hacer para representar a todos los inmigrantes que necesitamos servicios de salud, atención médica, medicinas, porque mi esposo es diabético, su medicina cuesta mil cuatrocientos. Nosotros no tenemos para ese medicamento. Entonces es como un llamado al gobierno, al candidato, de que tengan consideración con la gente que está enferma, con los que pongan más atención en la salud. Durante la intervención, la familia mencionó las dificultades que tiene la comunidad hispana para acceder al sistema de salud y lo complicado que resulta obtener un seguro médico, en especial las personas indocumentadas. Fijaron su posición política, aseguran que el país tiene un sistema de inmigración ineficiente y se necesita a un presidente que ayuda a todos sin importar el estatus migratorio. Es un privilegio que voten, es muy importante que voten porque con tu voto o con el voto de los que saben y pueden votar, cambian la dirección del país y cambian la dirección de la economía, la dirección de la migración, la dirección de muchas, muchas familias que necesitamos el apoyo. Los miembros de esta familia proveniente de México están muy orgullosos y agradecidos por la oportunidad que les dieron de alzar su voz y de poder representar a toda la comunidad latina. Para Progreso Hispano News, Nicole Tobar. Tus sueños son posibles en el lugar correcto. South Charlotte Chevrolet. Panolero. Ciudad de México. Los miembros. Panolero. Panolero. La gente se llama rape. ідro. Panolero. Panolero. Panolero.